El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retiró el beneplácito para el nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Hugo Rodríguez, con el argumento de que realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas. Rodríguez compareció el jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, donde abogó por el retorno a la democracia y el cese a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, declaraciones que fueron consideradas injerencistas e irrespetuosas por el régimen sandinista. El régimen de Nicaragua tiene encarcelados en condiciones inhumanas a más de 180 personas por razones políticas, entre ellas, siete aspirantes a la presidencia, defensores de los derechos humanos, líderes estudiantiles, periodistas y representantes de la sociedad civil. El régimen también ha cerrado un total de 1.280 ONGs desde diciembre de 2018 a la fecha. Que en función de la diplomacia y en cumplimiento de los postulados de la Convención de Viena, no puede el embajador o postulante a embajador Hugo Rodríguez involucrarse en temas nacionales que son propios de las y los nicaragüenses y mucho menos irrespetar, ofender, humillar, amenazar, protagonizar o ser factor de injerencia o intervencionismo en los asuntos internos de nuestro país. Mayo de 2022 fue el mes en que más nicaragüenses fallecieron en su intento por migrar hacia los Estados Unidos. Según un monitoreo de confidencial, en ese mes murieron en accidentes de tránsito y en las aguas del río Bravo 19 ciudadanos nicas. Sin embargo, la lista de migrantes que se ahogaron sigue creciendo porque todavía hay cuerpos sin identificar. La organización Texas Nicaraguan Community informó que en la morgue de Laredo, Texas, todavía se encuentran cinco cuerpos de nicaragüenses que ya fueron identificados, pero no han podido ser enviados por falta de recursos. Asimismo, indican que hay otros 175 migrantes en esa morgue que no han sido identificados y podría incluir a más nicaragüenses. Entre marzo y julio de 2022 se reportó la muerte de 35 nicaragüenses fallecidos en su intento por llegar a Estados Unidos. La cancelación de centenares de ONGs en Nicaragua tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización, alertó un grupo de expertos de Naciones Unidas en una carta dirigida al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De acuerdo a un comunicado, los expertos de la ONU detallaron que los ciudadanos marginados dependen de los servicios de las ONGs para su supervivencia. Un monitoreo de confidencial muestra que el régimen ha clausurado ONGs ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento, democracia y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, eliminó esta semana 200 organizaciones a través de los decretos, con lo que elevó a 1.206 las ONGs anuladas en lo que va de 2022. Con esta ronda de ilegalizaciones, el régimen orteguista acumula 1.280 asociaciones canceladas desde diciembre de 2018 a la fecha. El ministro costarricense de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, aseguró que continuará respaldando la postulación de Werner Vargas, candidato del régimen de Daniel Ortega, para ocupar el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, expresó en una entrevista publicada por el diario costarricense La Nación. El funcionario tico aseguró que mantuvo dos conversaciones telefónicas con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, y preparan la regularización del SICA. Contrario a la anterior terna de candidatos presentada por Nicaragua y rechazada por los siete cancilleres que integran el sistema en esta ocasión, los representantes de los países estuvieron de acuerdo con la postulación de Vargas. El rechazo expresado en junio por ocho expresidentes de Costa Rica a la decisión del mandatario Rodrigo Chávez en apoyar la candidatura del régimen orteguista por considerarla incongruente con los valores que defiende y promueve Costa Rica, tampoco hizo cambiar la decisión del gobierno del presidente Chávez. André expresó que si bien los expresidentes argumentan que Nicaragua ha violado los mismos principios fundacionales del sistema y, por tanto, de resta inlegitimidad para nombrar un secretario general, no ofrecen una solución de cómo avanzar en el sistema de integración. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos el trabajo de Nicas Migrantes, Roxy William, la ingeniera nicaragüense con sus ojos puestos en el espacio, que presenta a una joven de la costa caribe nicaragüense que destaca en el campo de la astronáutica desde Costa Rica. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.